¡Aquí me eres tú, un día de chá! He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y la has sentido toda mi vida con tu querer ¡Aquí me eres tú, un día de chá! ¡Aquí me eres tú, un día de chá! ¡Aquí me eres tú, un día de chá! ¡Le inbil transparence, un día de chá! ¡Aquí me eres tú, un día de chá! Señorita, ya que todo el día te va, tu niña de yernita merecía, loco de todo a loco de jodáe. Tú le hablo, yo te hablo, te hablo, te hablo, señorita, 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 señorita. Tú le hablo, yo te hablo, te hablo, te hablo, te hablo, señorita, 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 ¡Gracias!